El despliegue del nuevo servicio de policía enfocado en la seguridad y bienestar de la comunidad permitió que miembros uniformados adscritos al Distrito Especial de Policía Buenaventura, en colaboración con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante y el GAULA de la Policía Nacional, interceptaran a los sospechosos en pleno acto delictivo. La Comuna 1 en el sector de Pueblo Nuevo, personal del modelo, en compañía del GAULA de la Policía Nacional y, articuladamente con nuestra Armada Nacional, logran la captura de los señores Alexis Arboleda Martínez y Reyber José Prado García, quienes ingresaron a una vivienda y con amenazas tuvieron retenidos en contra de su voluntad a los propietarios, quienes fueron amedrentados con arma blanca y les hurtaron. Una cocina eléctrica, cuatro termos de café, un teléfono celular, prendas de vestir y fueron capturados en flagrancia. Estas personas fueron presentadas ante el juez de control de garantías, quien les dio medida intramural. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ante quienes en audiencia un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!